¡Suscríbete al canal! ¡Victoria, guardianes! ¡Capturad las zonas! ¡Destruid a vuestros enemigos! El enemigo tiene la zona A. Zona C, segura. Zona B, segura. ¡Ventaja ganada! ¡Suscríbete al canal! ¡Habéis neutralizado la zona A! Zona A capturada. ¡Es vuestra! ¡No vináis todas las zonas! ¡Tenéis el control total! ¡El enemigo tiene la zona C! Zona A, perdida. Zona C, neutralizada Zona C, segura Zona C, perdida Zona A, segura Zona C, perdida El enemigo tiene la Zona C, Zona B, neutralizada Zona B, segura Zona C, perdida Tres oponentes derribados Zona C, perdida Zona B, perdida Zona C, perdida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Zona A perdida Habéis capturado la zona C, el enemigo tiene la zona A Zona C perdida El enemigo tiene la zona C Habéis neutralizado la zona A Quedan 5 minutos Zona A segura Hay que acabar con ellos ¡Buen trabajo, guardianes! ¡Vuestros esfuerzos son evidentes! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!